Despistado o concentrado, indolente o ambicioso, descarado o pleno de confianza. Thiago Alcántara cerró anoche la primera fase de su integración en el equipo del fútbol total. Primero fue capaz de superar a un central que le sacaba una cabeza. Después flotó, cabeceó, celebró y agradeció. Fíjense en su gesto. Renacaida perseguía con la mirada su remate imposible de espaldas, mientras el portero del Bayern intentaba entender qué acababa de ocurrir. Guardiola le vigilaba de cerca. No paraba de pedirle que se dejara caer a las bandas. La orden surtió efecto enseguida. Recibió, pisó y cedió. Orientó, perfiló y encontró un remate con el interior del pie derecho que evocaba por momentos las glorias de aquel gaucho de mirada infantil y boca interminable. Thiago volvió a celebrar y corrió hacia su campo masticando el golazo que acababa de marcar, mientras en la cara de Bat se dibujaba el gesto desesperado de quien no puede hacer nada para evitar lo inevitable. Thiago hizo un partido increíble. Guardiola es más que consciente de que la masía le ha vuelto a regalar un jugador único. Es un jugador que tenemos una gran suerte en tenerlo. Unos creerán resucitado a Ronaldinho, otros verán la reencarnación de De la Peña. Pero a los futboleros y al clan culé les bastará con perpetuar durante la próxima década, lo que durante los últimos dos meses Thiago ya nos ha mostrado. ¿Quién se atreve a ponerle un precio a este jugador? Más allá de su comportamiento, que a veces puede llegar a confundir por sus gestos o su manera de ser, es un chico extraordinario. Y es una suerte que otro jugador joven de la casa haya vuelto a salir, a jugar bien, ya contra rivales de mucha entidad.